Bueno, hola amigos y amigas, soy Ivana desde Colombia, me estoy pintando los labios, me estoy pintando los labios, re lindo, hola, 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 hola amigos, hola, 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 hola. ¿Ah? Hola, César. Hola, César. Hola, Albalena. Hola, Tere. Hola, Celia. Hola, Celia. Hola, Abu. Hola, Celia. Hola, Abu. Decirles, hola, Abus. Mi hijita.